Unas chavas, güey, creo que se les llama Blinks, se pusieron una hoodie de Blink, un tapabocas de Blink, compraron cinco boletos, fueron al cine, al concierto de BTS, y grabaron a muchos de los ARMYs como emocionados, y se rieron de ellos o de ellas diciendo cosas, güey. Yo dije, ah, pobres vatos, o sea, la neta, pobres vatos que hacen eso, pues, qué nefasto, qué nefasto, ¿no? Pero, güey, me metí a los comentarios, y es que ARMYs, güey, les tengo miedo, o sea, les tengo miedo, güey. Vean estas contestaciones, güey. La publicación inicial dice, güey, ¿Help? ¿Qué fandom tan obsesionado, en serio? Y los comentarios me dan tanta pena y vergüenza ajena. Encima, muy irónicamente, luego nos dicen inmaduros a nosotros cuando ellos hacen este tipo de cosas. Ok, otros comentarios, güey. Sus cantantes favoritas son tan aburridas que recurren a gastar dinero en otro grupo. Esto comprueba que los Blinks agradables no existen. Le quitaron el lugar a muchas ARMYs para reírse. Las odio, las aborrezco. Esto es personal con los Blinks. Otra persona. Normalicen tirarles la bebida cuando las vean entrar a la sala con esos harapos. Ahora, yo no sé qué es un harapo, pero para mí suena como a trapo sucio. ¿Es que ni cerebro tienen para gastar en un grupo que no te interesa? ¿Quieres disgustar a alguien y luego ese dinero lo deberían gastar para ser relevantes a sus favoritos? No para ir a ver un grupo que no te gusta siendo aún más relevante por tu tontería. Oh, esto es muy loco, güey. Pato, pero ese es el lado tóxico de ambos fandom. No, escuchen, escuchen. Esto es muy interesante. Lo que yo quiero decirles a todos los ARMYs de esto es que yo sé que ustedes no son así. Mínimo toda la gente que... Ay, pendejo. Mínimo toda la gente que está en mi chat, yo sé que ustedes no son súper extremistas. Yo vivo con clau, güey. Y eso, o sea, clau es de que súper súper ARMY y jamás haría algo así, güey. Yo sé que esas personas no definen a toda una comunidad. Pero ¿cuál es el problema? Que sí lo hacen. ¿Saben? Mínimo para un punto de vista exterior, sí lo hacen, güey. Yo he estado en muchas comunidades, güey. He estado en la otaku antes de que fuera popular. Ahorita que es popular, güey. Adentro de la otaku también hay muchas guerritas, güey. Los de Boku no Hero se la pasan peleando, güey. Hay un chingo de comunidades de todo, güey. De todo, güey. Y siempre hay peleas. Es normal, güey. ¿Cuál es el único problema, güey? Yo puedo decir ahorita en cámara. Güey, Boku no Hero me caga, güey. A Chile. Y esto es honesto, güey. A mí no me gusta Boku no Hero. Tal vez no me caga, güey. Pero no me gusta. ¿Saben qué otra cosa puedo decir, güey? Los otakus, güey, no se bañan ni chinguen a su madre. Me cagan a la verga. Pero ¿sabes qué, güey? Me da miedo decir algo de los ARMY, güey. Me da miedo decir algo de BTS, güey. Y eso... Eso es por algo. Piénsenlo, güey. Puse en mi historia de Instagram, güey. Hoy voy a hablar de un tema controversial. Nada más puse. Es de los ARMYs, güey. Todos... Todos los putos comentarios que he recibido después de esa historia, güey. Cuidado. Piensa bien lo que dices, güey. Ten mucho cuidado con las ARMYistas, güey. Pato funado, güey. Espero que digas cosas buenas, güey. Ya te imagino todo cancelado. Y es cierto, güey. ¿Qué? ¿Qué mafia, güey? Es una mafia. Y así se va a llamar el puto video, güey. Las ARMYs, mafia del poder, güey. Es una mafia, güey. No puedo hablar mal de BTS sin tener miedo en internet. Y oye, yo no quiero hablar mal de ellos, eh. Mi Yoongi, lo mamo, güey. También a V lo mamo. Y a Jungkook, pues bueno, bueno. Me cae con madre. Pero lo mama más Klau. No puedo decir que lo mamo porque luego Klau viene y me avienta un libro o algo así. Pero también me cae con madre todos los vatos. Yo soy OT7. No, ni siquiera, güey. Me da miedo, güey. Me da miedo decir que soy OT Yoongi, güey. OT Yoongi. Porque luego también, entre las mismas ARMYs, me van a aventar la madre, güey. Es eso, güey. O sea, ¿cómo tienen este reinado del terror, güey? Otra cosa que quiero decir, güey. Es que yo jamás me consideraría mi ARMY. No porque no quiera, güey. Por miedo. O sea, tengo miedo. En verdad tengo miedo, güey. Es más, me da miedo decir que soy baby ARMY. Contexto, güey. Yo no escucho nada de música de BTS. No digo que sea mal. Jamás diría eso. Si alguien respeta la música, en el mundo soy yo, güey. Yo la respeto, güey, ¿ok? Yo la respeto. Simplemente no me gusta el pop. Y yo sé que BTS no es pop. Tiene un chingo de géneros. Tengo cuatro canciones de ellos que sí me gustan. Pero aún así, güey. No me considero ARMY, güey. ¿Saben por qué? Porque me da miedo que si yo digo que soy ARMY. La gente me va a cancelar, güey. Porque ahora estoy, no sé, entrando al fandom por popularidad, güey. O que tengo que escuchar mínimo 50 canciones para ser ARMY, güey. Y es el mismo caso que lo que se veía con los otakus, güey. Están en estos momentos muchas ARMY. No todas, repito, no todas. En estos momentos están gatekeepiando, güey. La comunidad ARMY tóxica está gatekeepiando a un chingo de gente. ¿Saben? No quiero, no quiero, no quiero decir nombres, güey. No voy a decir nombres, güey. Tengo hechos, güey. Tengo hechos. Tengo dos amigos, güey. Muy, muy cercanos, güey. Que son ARMY. Uno es ARMY desde hace mucho. Y otro es ARMY, pues, desde... Creo que en pandemia fue cuando hizo el boom más grande de BTS. O mínimo el K-pop en general. Entonces, este... Desde pandemia. Dejémoslo así, ¿no? A la persona que lleva siendo ARMY de mucho tiempo. Literalmente la bolean. ¿La bolean por decir que es ARMY? O sea, no puede ni decir que es ARMY sin miedo, güey. Porque le tiran... O sea, le tiran mierda. Güey, ¿y cómo le van a tirar mierda a alguien por decir que le gusta algo, güey? Imagínense, güey. ¿Qué cosas? O sea... Entiendo que los quieran mucho, güey. Y entiendo que los quieran proteger. Pero están gatekeepiando gente, güey. Y están haciendo sentir mala gente, güey. Afortunadamente la persona que entró hace poquito al fandom de BTS no le dijeron nada. Y la consideran una super ARMY. Y qué chingón, güey. ¿Pero qué pedo con que la otra no puede hacerlo a gusto, güey? O sea, yo hasta tenía miedo de hacer este video. Porque me da miedo que alguien llegue y me diga... Están usando a BTS de clickbait. De clickbait. Están usándolos. Es para pinche... Para conseguir viewers. Para hacer desmadre. Definitivamente la comunidad de BTS es una comunidad a la que yo le tengo miedo. Le tengo respeto. Pero le tengo miedo, güey. Le tengo mucho miedo. Y no soy el único, güey. Mucha gente les tenemos miedo, güey. Hay comunidades muy grandes ahorita, güey. La de Finance at Freddy's, güey. Me la pelan. Pinche vato de Finance at Freddy's. Chinguen a su madre. Los de Genshin, güey. Me la pelan. Soy nivel 45. Tengo un chingo de monos, güey. Me la pelan también los de Genshin. Son unos pendejos. Y también los de Finance at Freddy's, güey. O sea, no lo creo. No lo creo. Pero puedo decirlo. Puedo decirlo, güey. Pero si yo digo... Y ni lo quiero decir porque me sacan de contexto, güey. Pero si digo... Me la pelan ARMYs, güey. Güey. Es más, acabo de decir eso y mi corazón... Ya está así, güey. Ya está así, güey. Tengo miedo, güey. Mañana va a haber una puta bomba en mi carro, güey. Yo soy otaku, güey. Y esto es algo que yo considero de los otakus. Tú puedes haber visto pinches... 80 mil animes, güey. Y si no quieres que te digan otaku. Si no quieres pertenecer a la comunidad de otaku. No eres otaku, güey. Y tú puedes haber visto mitad de un anime, güey. Y si te quieres llamar otaku, pues te llamas otaku, güey. ¿Sabes? Pero yo tengo miedo de decir que soy ARMY, güey. Mucha gente me sigue preguntando. Pato, ¿cuándo te vas a hacer ARMY? No sé, güey. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Tengo que hacer una tesis? O sea, ¿tengo que hacer... ¿Tengo que conocer más de 10 canciones, güey? No sé, güey. O sea, no sé. Y es como... Es una comunidad que la neta intimida mucho. Tanto entrar, güey. Como incluso creo que salir. No conozco a nadie que haya salido, güey. Pero creo que incluso salir sería como... De miedo, ¿sabes? Solo es saberte sus nombres, respetarlos. Y que te guste su música para apoyarlos. ¿Pero ves? ¿Quién dijo eso? No te estoy atacando. No te estoy diciendo nada. Solo estoy diciendo... ¿Quién decidió eso, güey? ¿Dónde puedo ver eso, güey? ¿Por qué yo no puedo decir, güey? Me gusta mucho Yoongi, güey. Me gusta mucho B. Me gusta mucho todo lo que ellos constituyen. Su mensaje, güey. Y soy ARMY, güey. ¿Por qué no puedo decir eso y ya, güey? Ese es el dilema de este video, güey. ¿Por qué tiene que ser algo... Importante decir que soy ARMY, güey? ¿Por qué no nada más puedo decir que soy ARMY? Y que nadie más me mate, güey. Pato, ¿crees que sobrevivirás después de esto? Ojalá, güey. Ojalá. Y si no sobrevivo, estoy probando un punto, güey. Así de simple, güey. Yo estoy diciendo que ARMY es una mafia, güey. Si yo subo este video y soy cancelado... ¿Me silenciaron, güey? Como a pinche... ¿Cómo se llama este, güey? ¿A Colosio, güey? ¿Me silenciaron a la chingada, güey? Ahí comenzando desde que si no te sabes los nombres y distinguirlos en cabello, entonces no eres fan. O sea, supongo que sí sería un poco tonto decir que eres ARMY y no saberte ni sus nombres. Tampoco voy a venir a decir... Yo no saco nada de BTS, puedo decir que soy ARMY por mis huevos. Tampoco creo que sea así, güey. Las ARMY tal vez sean para mí en estos momentos la comunidad más tóxica del mundo. Pero son la comunidad más leal y más chingona del mundo, güey. Wow, o sea, yo respeto mucho a todos los ARMY. O sea, a mí se me hace loco, güey. O sea, literalmente loco, güey. Las metas que hacen, güey. ¿Cómo se organizan, güey, en Twitter de que esta canción llegue a 6 billones de reproducciones hoy, güey? Estas son las metas del mes, güey, ¿sabes? Una cosa es que BTS les diga, güey, quiero que hagan esto. Y otra cosa es que ustedes, por su corazón, lo quieran hacer. Entonces, para mí, ustedes, güey, las ARMY son como la comunidad más leal, güey. Y mamada. O sea, están mamadísimos, mamadísimos del mundo, güey. Es una comunidad en esteroides, güey, en esteroides. Dice pinche Confucio, güey, con gran poder. Adquieres gran responsabilidad, güey. Y ahorita las ARMYs tienen el poder de matar a una persona, güey. O sea, literalmente, la devoción que tienen y el amor que sienten. Siento que podrían cancelar a quien sea que quieran, güey. A quien sea que quieran, güey, en la chingada. Y eso da miedo. Pero quería hacer esto, güey. Porque, les digo, hace poquito, güey. Me preguntaron, ¿por qué no eres ARMY, güey? Yo, en mi corazón, sí me gustaría considerarme que apoyo a BTS, güey. O sea, yo les tengo mucho respeto a ellos por lo que han logrado. Porque Klaus se encargó de enseñarme desde sus inicios. Donde estaban en LA, güey. En Los Ángeles. Dando boletos gratis para sus conciertos. Pidiéndole a la gente que fuera a verlos, güey. Y eso, o sea, wow. Y han peleado tanto tiempo por lo que tienen ahorita, güey. Y los respeto mucho. Luego, todo lo de BTS Run, güey. Increíble, güey. O sea, no lo veo. Pero que alguien esté tan conectado con su audiencia, güey. Los livestreams que hacen, güey. Ya saben que como yo hago muchos livestreams, también los veo bonitos, güey. Son gente que han librado una batalla enorme, güey. Y se merecen lo que tienen, sí. Pero es feo yo no poder considerarme ARMY por miedo a ustedes. Así de simple, güey. Es eso, y te lo digo a ti en estos momentos, güey. Es feo que yo no pueda decir que soy ARMY. Por miedo a que uno o una de ustedes no le parezca. Y es donde les digo, güey. Ustedes no tienen derecho a decir quién es o quién no, güey. ¿Qué es lo que hace que yo no me pueda decir que soy ARMY? Además de ustedes con una pincha antorcha, güey. Y un trinche, güey. Enfrente de mí diciendo no eres. O sea, ustedes son lo único que hace que yo no me considere eso. Entonces, ustedes son lo único. Poniendo una barrera entre yo y BTS, güey. Y al hacer eso, güey. Están prácticamente estancando el crecimiento de los chicos, güey. Y están haciendo lo peor para todos, güey. Si tanto los apoyas, ¿por qué no dejas que más gente se una? Ah, los quieres proteger. ¿Proteger de qué, güey? Tan malo es que alguien como yo quiera decirse ARMY, güey. Oye, Yoongi. Llámese todos sus nombres, güey. Su trayectoria de carrera me encanta, güey. Me inspira, güey. Conozco sus gustos, güey. Conozco los gustos de la mayoría, güey. Los puedo reconocer. Pero no me sé más de 30 canciones, Yoongi. ¿Me puedo llamar ARMY? Yoongi no va a venirme a decir no. Me dolería mucho que te llamaras ARMY si no conoces 30 canciones, güey. Y si no sabes cuándo cumplimos años, los 7, güey. Me dolería mucho, güey. No, güey. Si yo no he perdido la fe en los ARMY es por mi chat. Que miren, ahorita estoy diciendo todo esto y todo están de que a huevo, we purple you. Y claramente por Klau, güey. Porque Klau para mí es como la que me enseñó todo, güey. Prácticamente yo también enamorarme de lo que ellos son. Y es muy bonito, güey. ¿Sabes? Es muy bonito. Tal vez no sea el mejor ARMY, pero quiero ser un ARMY, güey. Ah, pues nada. Eso es como en verdad todo lo que quería decir. Como les dije, o sea, es un tema controversial. Porque yo sé que todos ustedes me respaldan. Porque yo sé que ustedes me conocen y que saben que no estoy hablando del culo. Pero en verdad sí es un video que me va a dar un poco de pedo subir a internet. Porque es eso, güey. No sé de qué son capaces. Para todos y todas las ARMYs del mundo, güey. Que sepan que en estos momentos están en la comunidad más grande del mundo, güey. Y eso no ocupo datos, güey. No ocupo datos, güey. Me la pelas si crees que LOL es la comunidad más grande o la del anime, güey. O la de Marvel. Me la pelas, güey. O sea, ni siquiera sé si la del K-pop. La de BTS. Estoy seguro que es la comunidad más grande del mundo, güey. Entiende el poder que es eso. ¿Ok? Entiendan un poquito el poder que es eso. Y úsenlo para el bien, güey. Úsenlo para el bien. No sean mamones con la gente que quiere entrar. No se peleen entre ustedes, güey. Y si ven a alguien que quiere entrar a la comunidad, güey. Pues apóyenlo, güey. Y hagan que crezca, hagan que florezca. Es muy bonito, güey. Sé que estoy hablando del lado tóxico. Pero lamentablemente el lado tóxico es el que se habla. El lado tóxico es el que se ve. Y es muy feo, güey. Que por el 0,1% de los ARMYs tóxicos y el 0,1% de los Blinks tóxicos se pelearon, güey. Ya ensuciaron la imagen de toda la comunidad. Y es como son las cosas, güey. A toda la gente ARMY, que es a los que más les va a interesar este video. Si tú eres del resto del 99% que es amable, que es lindo, que es linda, que acepta. Sigue haciéndolo. Eres genial. Te fletaste este video para nada, güey. Tú estás perfecto. Estás perfecta. Sigue siendo chingón, chingona, güey. Pero si eres de ese 1%, güey, que se sintió ofendido con que yo me proclamara ARMY. O que se siente ofendido cuando una amiga suya que acaba de empezar y que apenas se sabe el nombre de 5 se quiere llamar ARMY, güey. No. No. Piénsalo un poquito más. No gatekeepers. No le prohíbas la entrada al fandom a gente. Crezcan. Háblenlo, güey. De un otaku reprimido que fue reprimido por mucho tiempo. No saben lo feo que es querer hablar de algo que te inspira, que te gusta con alguien. Y no poder hacerlo por miedo, güey. ¿Saben? Besos a todos los que se quedaron hasta aquí. Y a hablar por la comunidad. Voy a poner estos choninos. Mi mamá me va a poner unos choninos ahí al parecer. Bueno, porque todo el mundo se tiene que enterrar de lo que pasa. Pues tú lo gritaste. ¿Están oyendo? Sí, sí. Sí, o sea, tú entraste diciendo que querías poner los choninos. Te voy a poner unos choninos. Nadie entendió, pero tú les aclaraste. Por si no sabían. Para que vean que sí tengo. Para que vean que sí tengo. Sé que mi comunidad no habla por todas las ARMY del mundo, entonces estoy interesado en ver lo que me ponen en los comentarios. Estoy interesado en si ustedes creen que pueda considerarme ARMY o si creen que hay como una lista de requisitos. Si sí creen que hay una lista de requisitos, me gustaría escuchar por qué. Más preámbulos, un gustazo tenerlos a todos el día de hoy. Y nos vemos en la siguiente semana. Chao, chao. Chao, chao. Sé que es difícil dejar.